hola vieja arruinada todavía no está arruinada, duquesa le dicen ahora ella es kika ahí, ah aquí la vacunación de la COVID para la muchacha ah, por ejemplo que estaban vestidos ahí de pan y todo no, pues claro, dice el agua y todo, cheque antes de usarla no, no se come las cosas solo como 40 creo que hay en la gaveta bueno pues sí, entonces ahí capacitan, ahí donde se han entrenado varios pero que más panadería y que más capacitan ahí pero son talleres comunitarios, o sea, de instituciones para enseñar a las personas para que puedan crear un mini negocio a emprendedores y luego depende de cada quien me imagino que aprenden una cosa o otra porque Armando aprendió enfermería supuestamente porque se inyecta la bicha va y se la inyecta o va y se la inyecta o va y se la inyecta ah, que sí va, ah, dijeron que le ponen gran jeringota y les deja un líquido adentro de él ajá, aprendió, ¿usted no había dado su vocación? todavía no pero nunca vino a un taller así usted no, si no, de no sé cortar talería ah, usted lo quitaba ajá, eso estaba viendo fíjese pero a su papá nunca lo he visto sin gorra o sin sombrero pero con gorra que anda él va hay que no sé cómo lo corto ya no tengo nada que perder ya está peleando hola Nayeli, chica, anda perdido otra vez no pues no, ahí va con metodología de hecho con metodología sí, bastante mira la garza, dije que eso agarraría electricidad a eso iba a preguntar que si es gratis o tiene que pagar el que quiera ir pero me imagino que si piden algún tipo de material para ahí tienen que por ejemplo para, como se llama por si es electricidad tienen que comprar los cables, los circuitos, los switches pero mi mamá, mi mamá mi mamá está huyendo también lo daban sí, no es chiva entonces yo no aprendí porque no ah, ah, ok es que es hasta chiva entonces tú sabes que no aprende algún oficio porque de plano está cabal porque ahí también es el taller porque yo creo que tiene que estar pagando imagínese, mi mamá fue mi mamá está huyendo pero ella hizo cocina está bien también la cosa es no quedarse no quedarse no quedarse con los brazos cruchados ah ah por el tiempo bueno, bueno llegamos señores y señores dame y caballeros bienvenidos a otro nuevo día de ayuda de entrega de sillas sí, sí, sí es porque la infantil va ah, vaya historia de esas sillas y a ver recopilación por favor necesito una actualización por favor de las sillas como vamos este, resulta de que estas sillas bien que nos habían querido hacer un poquito de jarana de donde las compramos resulta de que cuando vinieron a entregarla bueno, en el video se vio claramente que en ningún momento dijeron vaya, miren, estas son tantas de esto, tantas de aquella, tantas de aquella ni nada, va vinieron y nosotros empezamos a descargarlo porque ellos nomás pues sí, cabal, va entonces, obviamente es una empresa formal y supuestamente tienen que tener un encargado de bodega que chequee minuciosamente lo que están entregados entonces, resulta de que de que aquí estaba pendiente una silla infantil y nosotros preguntábamos y preguntábamos bueno, ¿dónde está? porque nunca había salido uno entonces le dije al cordomelo porque el cordomelo me hizo el favor de conseguirnos el contacto y la compra y todo va entonces le dije al cordomelo mire, cree que le encarga le dice a la señora a la muchacha que le hizo la venta que le diga cuál es el código o cómo se podemos distinguir las tres sillas porque iba a comprar 10 de estas de niños pero solo habían tres disponibles entonces solo tres se pudieron comprar entonces le dije ¿qué código o cómo podemos identificarle en la caja? ¿cómo son las sillas infantiles? le dije yo porque no las hemos visto y entonces le preguntó el cordomelo a la muchacha y le dijo ¿qué código eran supuestamente? y empezamos bueno, pay con no sé quién con la chiclín y no sé quién parece y sugar empezaron a abrir todas las cajas trabajo por gusto empezaron a abrir todas las cajas para ver si porque por el código nos encontraron luego empezamos a pedir todas las fotos a Chetty de las sillas que se habían entregado sin abrir las que le habíamos entregado a la rosa la que habían entregado ahí en la barra de Santiago que le habían entregado no, pues yo digo que no está de molestar sino de que estuvo bien porque así también sabemos de que sí se entregaron que no, no estuvo mal vaya, entonces aprovechando ¿qué tenés, Nayeli? viva hija estás perdida hija vaya, entonces ya que pasó eso aprovechamos para mostrar las fotos de las sillas de ruedas que se han entregado ah no, estas son de otra gente estas son las sillas de ruedas que se han entregado la silla de Jonathan Parazonzo ahí está entregada esta es la silla de ruedas del señor José Naranjo que haría pendiente y aquí también cada quien con su silla de ruedas de la familia que han llegado aquí está un niño por ejemplo miren que si nosotros hubiéramos tenido esta silla le hubiéramos dado una silla de niños miren pero como nunca llegaron entonces pero es especializada la silla así que le va a servir no, no es especializada esta esta es diferente es diferente entonces ahí está todas las personas con su silla de ruedas ya Chetty me hizo el favor de conseguirla cada quien con su silla de ruedas entonces esto nos hace nos hace saber de que pues las sillas llegaron a su destinatario no como los políticos que se quedaban con el dinero y nunca llegaban a su destinatario entonces en parte bien porque básicamente y si nos obligaron a pedir la fotografía para ver que todas las sillas fueran entregadas pero en parte mal porque nos hicieron hundiar trabajar y el gordomelo amargarse pidiéndole pidiéndole entonces estresado pues que por el trabajo ahora te trabajo una cosa ahora te trabajo una cosa y ya cuando anda despabilando otra cosa igual que la Nayeli ahora te trabajo no estaba amargada ya cuando termina también andan amargada ah pues no no es lo mismo para ella ah perdición ahora ya no te amargas pero te perdemos te quedas ida así de repente pero una cosa estar escuchando y estar pendiente otra cosa estar escuchando con que empecé a decir que con que empecé la cuchilla pero con que empecé no estaba estaba en blanco vaya lo último después que te hablé hasta entonces para cambiar para hacerlo más corto el gordomero le estaba mire que no nos han salido esas sillas mire ya las buscamos en todos lados y hasta le dijo mire por favor por favor revisen por favor revisen las cámaras de la bodega asegúrense que si la metieron porque no han aparecido y el gordomero rebuscándose y hasta le dijo mire si no si no si no aparecen vamos a ir a la defensoría una demanda ajá entonces es que si o sea nosotros no grité besi mire nosotros hemos entregado todo con cámara prácticamente y las fotos que se han entregado aquí están las fotografías de la gente entonces tenemos prácticamente cómo comprobar que la silla no estaba nada pues si la factura contra lo que hemos entregado eran tres porque eran tres de esas entonces hicimos cuenta de lo que se había entregado por eso es que era bueno llevar un conteo yo se los dije desde el principio entonces hicimos cuenta de lo que se había entregado más las que estaban ahí en físico y al final faltaban tres sillas cabalitos y están caras esas hablan como 256 236 parece entonces imagínense en tres sillas estamos hablando de 700 dólares previamente entonces hasta que me dice el gordomelo efectivamente ya me escribió la muchacha y dice que las sillas allá están imagínense faltaban las tres de niño como es que ellos tuvieron la culpa porque hubieran sido hubiera sido este ellos los encargar venían como cuatro personas cuatro hombres ellos hubieran dicho vaya miren ayúdennos a bajarla pero por favor estas pongan las separadas estas pongan separadas y después vamos a hacer la entrega pero no ellos solo ellos lo que dijeron estos brutos vamos a aprovechar que nos ayuden porque el trabajo de ellos porque nos estuvimos dando bola con las especializadas hasta que abrimos una para ver pero por lo menos esa distingue porque estaba un poquito más grande pero bien lo importante es que ya se recuperaron las tres sillas y aquí me cuentan de que es error tal vez no es voluntario pero eso eso obliga a decir que al que estaba encargado de bodega es como armando que ni para hacer su trabajo sirven es como la mona que 10 más 10 50 más 50 10 entonces lo importante es que se recupera una silla y aquí está una de esas enséñame por favor seco mire 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 esa es una silla para un niño pequeñito para un niño para un juvenil que necesita una silla pequeña esta es una silla de niña esto dice nano porque no la fue a traer ayer pero que no cabía la caja así que sacó de la caja grande la caja y la verdad que es cierto es chiquitilla y la gran cajón entonces aquí me cuentan que está una niña niña que necesita una silla de niña y esa de niña así que vamos y la vamos a entregar ajá es que está bonita el color yo lo que no entiendo por qué es más cara esta silla si yo no la veo así como gran ciencia se ve más sencilla para lo que vale tal vez sabe que el tipo de hierro tal vez es que es más bonita más presentación tiene el forro no es plástico como aquel no es cuerina o plastificado ni nada de eso mire que bonito que fresquito bien bien regadito bien limpito bien barridito ajá por lo que han regado aquí buenas vaya aquí le esperamos no me preocupes aquí no me caben esta silla es adecuada sabe para quien está buena esta silla él es la prima de sabe para quien está buena esta silla para quien para la norma con aquella política no pasa eso al revés lo han puesto no sé quién no no papá no pasa tiene que zafarle eso vos no le moviste nada banano si porque y boni queda para eso así es ay armando armando ay armando hasta tu ex sería de vos mira malo no